Mi gente, disculpe por la interrupción, pero aquí viene el siguiente paso. Después que pasaron los 35 minutos en la olla, el plátano maduro, vamos a sacarlo y lo ponemos a escurrir hasta que se enfríe. Aquí están los 3 plátanos maduros. Recuerden, si lo tienen más maduro, mucho mejor. Ya están listos, pero todavía hay que esperar que se enfríe. Cuando esté frío, esperamos unos 10 minutos más o menos que se enfríe. Y ahí les sigo mostrando el siguiente paso. Sigan viendo y si les gusta el video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal. Y si tienen alguna sugerencia o algo que quieran saber, me escriben en los comentarios que yo estaré al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias. Mientras tanto, les voy a enseñar cómo tienen que picar el queso. Recuerden, queso conteño, queso para rallar o queso blanco duro, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a hacer como si lo tuvieran unos rebananos. Vamos a ponerlo así para que vean bien. Vamos a ponerlo así para que vean bien. Si lo quieren hacer más delgado o más grueso, ese es dependiendo de ustedes. Ustedes eligen si quieren el queso salado o un queso simple. Eso es al gusto de ustedes también. El mío está saladito porque pienso que salado con dulce da un toque exquisito. Entonces, el dulce de plátano maduro, por eso les digo que si consiguen un plátano más maduro, mucho mejor para ustedes. Ahí vieron cuántas los han saqué. Sin necesidad de una rebanadora. Ahorita les muestro cómo deben de hacer la masa del plátano. O sea, cómo hacer el puré y cómo amasarla y todo eso para que aprendan bien. No se pierdan ni un segundo del video, por favor. Es muy importante. Aquí ya están un poco tibios. O sea, no están tan calientes. Le quitamos la concha. Ponemos la concha a un lado. Le quitamos la concha. Y así hacemos con todo. Hasta que lo tengamos listo. Ya cuando está todo pelado, ustedes le pueden hacer o con un tenedor le hacen así. Pero para mí lo más sencillo, que el que tenga un martillito así de masacada carne. Ya ven, que le den más rápido. Cuando el puré esté listo, en el punto así como se los voy a enseñar. Cuando ustedes vean que el puré del plátano maduro ya está así, de los plátanos maduros, le echamos dos cucharadas de mantequilla. Una. Dos. Seguimos aplastando. ¿Para qué la mantequilla? Para que acentúe el sabor del plátano maduro. Y no sé qué. Como si fuera una pasta. Mira como ya va agarrando la masita, ¿bien? Tenemos que integrar todo bien para que la masa se haga bien. Tenemos que machucar eso como por unos 10 minutos, eso dependiendo de lo rápido y ágil que sea. O como quieres el plátano. Yo porque a mí me gusta que quede como si fuera un pastelito. Entonces ya le voy a seguir mostrando el siguiente paso. Ahora con las manos, le vamos a usar la masita normal y le abre un huequito en el medio. ¿Verdad? Así. Le echamos un huevo en el medio. Y vamos a echar. Tres cucharadas de fécula de maíz. No se pueden pasar porque como el plátano trae dulce, la fécula así se te pasa cuando lo estés riendo. La fécula es para que no se parta el pastelito de maíz. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes se pasan, se quema el pastel. Y se lo va amasando así, ¿Verdad? Y eso ya está viéndose como una masa. Ponete la masa bien para que todo se disperse. Cuando la masa esté así, ¿Verdad? Ya está lista. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Ya les voy a seguir mostrando. Tienen que estar muy pendientes. No se pueden perder ni un segundo del video. Vean como está la masa. Abrimos una bolsa. Y este va a ser nuestro apoyo para armar los pastelitos de plátano. Todo es lo mejor. Ustedes le van a encantar. Cuando ya tenemos nuestra bolsita ahí, en la mesa, con el mesón, como ustedes prefieran llamarle. Entonces, vamos a colocarle la mantequilla derretida que ya se las voy a mostrar. Bueno, con una cucharada de mantequilla la echamos en la bolsa. Para que la bolsa se vaya bien de mantequilla. Saben que no está caliente, porque si está caliente, quema la bolsa y no se da nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos una bolita. Y la vamos a aplastar. Como si estuvieran aplastando, para hacer una empanada, pero no tan finita. Vean, que está más linda. Le ponemos una lonja de queso y lo cubrimos. Y así vamos cubriendo los dos, con la misma bolsita, vamos sellando. Y le vamos dando la figura que uno quiere. Entonces, acá ya está el primero. Ya les sigo mostrando. Bueno, mi gente, aquí está el segundo. Y voy a seguir armando. Igual, he hecho la mantequilla. Y aplastar la mantequilla. Y aplastar la mantequilla. Plátano. Si lo quieren más delgado, o mejor acomodada, con una bolsita. Y voy a estirar. Así. Del medio para atrás. Del medio para atrás. Pero que así. Voy a echarle dos quesitos, porque... Lo piqué muy delgadito, porque es... La primera la vamos a hacer, todavía. Y ya como se ve eso. Rito, rico. Vean. Esto aquí. se le sale un poquito de queso hacia afuera. También, bueno, eso no lo podemos dejar así, porque si no el queso nos daña el aceite. Entonces, como tenemos una bolsita, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tratar que la carnecita que está a los bordes se pegue a ese queso sobresaliente. Y así curamos la parte rota del pastelito de queso de plátano maduro. Al que no le guste esto, no le gusta nada. Esto es lo mejor que pueda ver. Miren, esa es una jack y trae más vitaminas. Así seguimos. Bueno, ya tenemos la mazita ahí. Aplastamos bien. Y hacemos el mismo procedimiento. Doblamos hacia adelante, doblamos hacia atrás, doblamos una esquina. Doblamos la otra esquina. Miren, como queda. Aquí lo voy a acomodar mejor. Para que se vea más linda. Y señores, eso no se le sale nadita, ni se le va a dañar. Bueno, este es el último. Me han salido cinco. Gracias a Dios. Con tres plátanos, yo piqué una libra de queso costeño, o queso duro, queso para rallar, o queso blanco duro. Miren. Y me quedó esto. Gasté prácticamente como 400 gramos. Y ahí todavía me quedó. Lo único que no me quedó fue plátano. Puse dos cucharadas de fécula, de maíz, un huevo, y ahorita el aceite, para hacer que todo fluya mejor. Para que se sufrí tan bien rica. Ahí la mantequilla, para que quede como un pastel. Todo siempre iré bien. Miren eso. Bueno, mi gente, vean que me salieron cinco bellos pasteles de plátano maduro, con queso costeño, o queso blanco, o queso para rallar, como a ustedes les gusten llamar. Aquí ya les voy a enseñar cómo debe estar el aceite para que los metan a freír. Pero qué rico se ve. Ahí hay 600 miligramos de aceite. Tiene que estar a 120 o a 140 grados. De ahí no puede pasar. Coste que la temperatura de la llama se caliente a fuego medio. O sea, que no tenga mucho fuego, que no se caliente tan rápido el aceite. Porque si no, nos quemaría nuestros bellos pasteles. Ahí ya estamos midiendo la temperatura del aceite. Todavía le falta un poquito, pero va rodando poco a poco. Esto ya va trabajito, pero hizo tiempo y dedicación. Pero el que de verdad quiere comer o deleitarse con algo diferente y rico, bueno, aquí le llevo una receta y no es muy caro, es económica. Y ahí está 120, como pueden ver, ya les sigo mostrando. Ya van a ver cómo va a ser la primera. Pero tengo espátula, pero si tengo un cuchillito grueso. Entonces hago así. Y lo meto a freír. Miren la malla. Cuidado para que no se queme. Ahí van a ver. Tienen que estar pendientes para que no se les queme. Y voltearlo una sola vez, porque como ya está cocido, solamente buscamos que se ponga crujiente. Y que se le derrita el queso que lleva adentro. Con una espátula hacemos lo siguiente. Le damos vuelta a nuestro pastelito de plato. Miren. ¿Cómo va eso? Se ve rico, ¿no? Acá lo vamos a poner a escurrir. Vean que eso no se parte. Me tiene que agarrarlo con confianza. Y colocarlo ahí para que se escurra. Mira cómo se ve el primer pastel frito de plato. Qué rico. Ahí está el otro friándose. Entonces vamos a pasar este al plato. Entonces, ya cuando está escurrido, hacemos lo siguiente. Con ayuda de la servilleta, lo volteamos en el plato. ¿Cómo sabe eso? Rico, rico, rico. Y allá está el otro friándose. El que guste, le echa más mantequillita y lo termina de esparcer en todo el pastel. Les voy a mostrar como se ve por dentro, por el medio. Rico y delicioso pastel. Ahí ahorita les sigo mostrando el otro, los otros. Bueno, ahí está el último pastel que me falta. Este lo abrí así para que vieran como queda el queso derretido. Y este por la mitad para que vieran como están los dos lados llenos de queso. Entonces, ya tienen mantequillita. A esto les he hecho mantequilla ya. Y ahí ya tienen sus cinco pasteles de maduro. De plátano maduro con queso costeño, queso blanco o queso para rallar. Recuerden de estar pendiente de los pasteles para que no se le queme. Y de que el aceite esté al punto. Como les dije, no se pierda ninguno de los segundos del video porque es muy importante. Gracias. Denle me gusta, compartan y suscríbanse si no lo han hecho aún. Gracias. 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 Gracias.